hola como les va nuevamente estamos acá en otro vídeo reacción a un vídeo musical versión cuarentena si esta vez acabo de encontrar recién acabamos reaccionar al vídeo de tuza en casa de carol g me trataba arreglando las cosas para hacer eso vi este vídeo que hicieron los de pretty much que la única vez que reaccionamos a ellos fue cuando hicieron con ciencia me necesita que estuvo muy bueno la verdad que ese vídeo me gustó mucho así que encontré esto y dije por qué no darle una segunda visita a pretty much y empezar a hacer también vídeos de ellos por qué no esto es un cover del zoom zoom es una aplicación para hacer teleconferencias de una canción de brand faixas no sé quién es se llama trust ok hashtag stay home hashtag with me oklib ah ah es es me no solo versión teleconferencia sino también a capela muy bien, me gusta son muy buenos estos pibes, no los pronuncia tanto los vi así al pasar pero no les había prestado mucha atención la verdad que son muy buenos, cualquier información que tengan como siempre en la caja de comentarios consejo, información, datos, sugerencias, lo que vos quieras en la caja de comentarios sí, no tenemos Yeah, good job boys Gang Not bad I'm gonna sign off, bye Peace out, stay safe Later Adios Vamos a seguir haciendo videos de ellos En el futuro cercano Acordate, dejadme un like, suscríbete Cualquier información, comentarios Data Recomendación de qué reaccionar Recomendación de qué hacer, Recomendación de qué Vamos a hacer Escucha una caja de comentarios Acordate Tomate mis reacciones con calma No tenes por qué volverte loco Porque no pienso como vos Acordate que yo no escucho este tipo de música Hasta que este tipo escucha este tipo Este tipo escucha este tipo de música Porque vos la escuchas, no la escuchas por este tipo Este tipo de música, porque este tipo Escucha este tipo de música ¿Me entendiste? Trabalenguas bien, no, buenísimo Nos vemos pronto Vale Voy a sign off Bien ¡Gracias! 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 Gracias!